Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmosa tu nombre Te anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Te anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana ¡Suscríbete al canal!